El partido nos ha ido, hemos empezado un poquito dormidas y a partir de ahí nos han marcado ellas y creo que a partir de ahí nosotros hemos despertado y hemos sido superiores hasta la primera parte y después la segunda parte con balón hemos sido mejores que ellas creo, pero bueno que es un buen equipo y creo que en Europa también podría competir. Antes de salir, no se olviden de suscribirse a YouTube y a la página web. Y siguen suscríbete al canal y suscríbete al canal.